Música Bueno, pues nos pillan aquí un día más trabajando en la redacción sobre... Y además de verdad, ¿no? Trabajando a estas horas porque evidentemente se produjo por la tarde el sorteo de los play-offs de ascenso, de la fase de ascenso de los equipos asturianos que consiguieron esa clasificación para la fase de ascenso que se iniciará este próximo fin de semana y bueno, pues tenemos que ponerlos un poquitín al día sobre todo ello para informarles, para llevarles la mejor información en un programa que estamos perfilando y que probablemente grabemos el miércoles, ¿no? Y podremos darles toda la información sobre los equipos, sobre los rivales de los equipos asturianos. Pero antes de detallarles quiénes son y cómo se compusieron estos equipos, lo que vamos a hacer va a ser analizar cómo quedó toda la tercera división, jornada número 38 en el día de ayer, con varios partidos, varios puntos calientes en la fase... En la lucha por el campeonato de liga, en la lucha por los play-offs de ascenso, por quién se clasificaba y quién se quedaba fuera porque había una plaza que iba a quedar bailando y que iba a quedar fuera y por quién perdía la categoría definitivamente ya que se la jugaban ahí el Gijón Industrial y el Madalena Morcín. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, jornada número 38. Durante muchos minutos, durante algunos minutos el Marino del Banco llegó a ser campeón de la categoría, pero bueno, Lealtad le dio la vuelta a la tortilla y estuvo prácticamente con todo a favor durante gran parte del partido, aunque sí es verdad que al final el Marino apretó tanto las cosas que los de Lealtad, después de acabar su partido contra Llanera, que vencieron por tres goles a cero, tuvieron que esperar en el campo porque el partido del Marino todavía no había acabado y un gol más del Marino hubiese dado el campeonato de liga al Marino del Banco, pero se quedó en Villaviciosa, los maliallos sin perder en todo el campeonato, lo cual es muy complicado y hay que darles la enhorabuena más sincera. Y además, aparte de ese dato impoluto de no perder ningún partido, único equipo en categorías nacionales en España que lo puede decir y también nos consta que según informaciones vertidas en la prensa en el día de hoy, tampoco lo consiguió nadie en Alemania, ni en Francia, ni en Portugal, ni en Italia, o sea, en las grandes ligas tampoco hubo nadie que pudiese hablar de lo mismo que está hablando Lealtad de Villaviciosa, 38 partidos invictos en esta categoría. Líder, como digo, campeón y merecido en Lealtad de Villaviciosa, segundo muy merecido y también casi tan merecido como Lealtad lo tendría el Marino del Banco que queda finalmente segundo con 90 puntazos en su haber y que solamente un gol de diferencia le hace subcampeón. Tercero finalmente es el Caudal que hizo los deberes y ganó en San Martín por 0 goles a 3 y el Covadonga también hizo sus deberes, ganó por 3 a 1 al Colunga y que, bueno, pues se clasifica como cuarto. Merceda que el Llanera no pudo sacar nada positivo de Lealtad de Villaviciosa donde caía por 3 goles a 0. También en la lucha, en la pelea por quedarse en tercera división tenía las cosas de partida. Yo creo que francas el Madalena Morcín tenía que ganar a un descendido Universidad Oviedo durante todo el partido según relato su entrenador, pues con nervios como atenazados y con un Universidad Oviedo que estuvo muy aguerrido, que estuvo muy combativo y que al final se convirtió en una muralla infranqueable para el Madalena Morcín que no pudo pasar el empate a 0. Incluso con este empate a 0 estuvo durante varios minutos de la jornada pues con el ascenso conseguido porque el Gijón Industrial, si bien es verdad que se adelantó en el marcador pues luego le empató el Coandal de Noreña y con ese empate a 1 el que permanecía era el Madalena Morcín pero finalmente volvió a marcar el Gijón Industrial del 2 a 1 y ahí ya pues se gana la permanencia, ese billete la permanencia en tercera división. Bueno, pues los resultados son los siguientes. San Martín 0, Caudal 3, San Claudio 1, Mosconia 3, Ceares 1, Áviles 1, Universidad Oviedo 0, Madalena Morcín 0, Gijón Industrial 2, Condal 1, Marino 4, Proviano 1, Yaners 3, Lenteo U0, Covadonga 3, Colunga 1, Lealtad 3, Yanera 0 y Siero 1, Tuilla 2. Con estos resultados la clasificación finalmente queda comandada por el Lealtad, ya digo impoluto, 90 puntazos, los mismos que el Marino lo dan con 90 puntos, diferencia de goles a favor del Lealtad, con lo cual campeón en Lealtad, segundo el Marino, tercero es el Caudal con 75 puntos, a 15 de estos dos, cuarto es el Covadonga con 73, luego viene el Yanera con 70, 65 para Yaners, 64 para Tuilla, 57, el Entrego 55, Mosconia 51, el Praviano con 48, el Condal, 44, Colunga, 44, Ceares 37, el Real Avilés 36, San Martín y Siero, con 35, el Gijón Industrial que libra la categoría y descienden los tres, que yo no me acordaba de que hubiese pasado, bueno, tengo que echar la vista atrás, pero no me acuerdo de que hayan descendido los tres que ascendieron el año pasado y este año pues fue lo que pasó en Madalena, Morcín, Universidad Oviedo y San Claudio, solamente una temporada en tercera y se regresa otra vez a regional preferente. De la regional preferente vamos a hablar porque también hay que darle la enhorabuena a otros dos equipos que acompañarán al Bayovín y que además, bueno, pues el campeonato se decidió a favor del Urraca que fue el que pudo vencer su partido y además pues se convierte en campeón de la categoría de esta preferente relegando al Bayovín a la segunda posición y el Navarro que sube como tercero, el Enense tendrá que esperar por si hay algún arrastre positivo, ya saben, algún equipo que suba a segunda vez subiría el Enense en el caso de que subiese alguien, sería el siguiente en subir el Enense y el siguiente por si acaso suben dos pues sería la Viles Stadium que también hizo los deberes por si acaso, si subieran tres ya sería la Repérez también arrastrarían al Titánico de la Viana. Bueno, los resultados de la jornada número 38, ah, y nos queda por decir que el otro equipo que acompañará arriba de Sella y arriba de Deva. A primera regional va a ser el Andés que finalmente no pudo sacar su resultado empató uno en el campo del Roces y es el único de los equipos de abajo que no pudo ganar con lo cual se va a primera regional y les deseamos pues un pronto retorno a la categoría. Los resultados de la jornada 38 son los siguientes, Bayovín 0, Coyoto 1, Titánico 2, Riva de Sella 2, Roces 1, Andés 1 el Enense 5, Berrón 1, Tineo 1, Asturias 3, Navarro 2, Astur 0, Valdesoto 2, Nalón 4, Notandás 0, Urraca 1, Estadion 1, Lugones 0 y Lleva de Deva 2, Turón 3. Con estos resultados líder y campeón de la categoría es el Urraca que además, bueno, tal y como están montadas las cosas jugará también la fase previa de la Copa del Rey con 74 puntos, 74 también para el Bayovín, 73 para el Navarro, 72 para el Enense, 71 para el Estadion. 67, Titánico, 56, Tineo, 54, Roces, 52, Asturias de Bremial, 48, Atlético Lugones, 47, Astur, 45, Valdesoto, 44, Candás, 43, Coyoto. Con 41 vienen el Turón, el Nalón y el Berrón empatados a puntos, podría haber habido un cuadro por empate también con el Andés y haber ganado su partido, pero bueno, finalmente el Andés solamente no pudo pasar del empate y se queda con 39 puntos y además baja a primera regional acompañando al Riva de Sella y al Riva de Deva que quedan con 32 y 31 puntos respectivamente. Como digo, no habrá próxima jornada en esta categoría, en preferente y en lo que sí hay es un ascenso regional preferente que todavía está en marcha y que bueno, pues la doble eliminatoria que hubo en esta final, en esas semifinales por el ascenso finalmente, pues el Luarca 1, Racing de la Guía 1, clasifica al Racing de la Guía y el Angregulalia 2, Podés 1, clasifica al Podés así que la final se va a disputar primer partido en Builla entre el Podés y el Racing de la Guía final por el ascenso a la regional preferente puede darse la circunstancia también de que suban los dos si por ejemplo Lealtad logra el ascenso, ¿no? vamos a ver lo que pasa, y en el ascenso a primera regional, pues también en esas tres finales que había finalmente Covadonga B1, Siero B1, sube el Covadonga B de Jubel Atlético Camocha 5, Juventud Estadio de Oviedo 0, sube el Atlético Camocha e Independiente de Lieres 1, Estudiantes de Somío de Gijón 0 con lo cual sube el Independiente de Lieres de Ángel Jim y se queda una temporada más en segunda regional el Estudiantes de Somío de Cabanillas bueno, pues estos son los resultados, y ahora a continuación lo que les voy a contar es la fase de ascenso lo que pasó en la fase de ascenso, en ese sorteo que se celebraba esta tarde y que, como digo, daremos cumplida información de todo ello pero lo que tienen que tener claro es que el Lealtad va a jugar el primer partido en casa y lo que respondió, en suerte o en desgracia, el Getafe B, filial azulón que, bueno, pues ya saben que quedó campeón, evidentemente, de su grupo y que, bueno, pues jugarán, como digo, el primer partido en el Escaléis, en Villaviciosa está por determinar todavía el día y la hora el segundo clasificado que fue el Marino del Banco tendrá que viajar en el primer partido hasta Vitoria hasta la ciudad a la besa de Vitoria donde le espera el San Ignacio que, bueno, creo que es la primera vez en la historia que se clasifica para este playoff de ascenso con lo cual es una cita histórica para los de Vitoria que se clasificaron como cuartos y que, como digo, recibirán al Marino del Banco ya digo que todavía con fecha y hora por determinar tercera posición para el caudal de Mieres, el caudal deportivo que le tocó, en suerte o en desgracia, viajar a la isla de Las Palmas de Gran Canaria al más lejano, sin duda, de los desplazamientos y que tendrá que disputar su partido contra la Unión Vieira de, como digo, Las Palmas de Gran Canaria el primer partido se va a disputar allí, en Las Palmas de Gran Canaria y la vuelta se disputará en Mieres todavía, como digo, con fecha y hora por determinar y el último clasificado del playoff fue el Covadonga y tendrá que jugar contra el Bergantinos evidentemente esto ya se tenía claro y el Covadonga iniciará su andadura en casa, en el Rabanal todavía, como digo, fecha y hora por determinar y jugará contra el equipo Coruñés del Bergantinos que quedó segundo en el grupo gallego con lo cual, bueno, pues un rival a tener en cuenta difícil todo ello se lo daremos, iremos detallando el próximo miércoles con entrevistas a entrenadores a cronistas, a periodistas que siguen a estos equipos y que, bueno, nos arrojarán un poquitín más de luz lo que puede ser este playoff de ascenso hasta entonces, mañana martes, como digo, volvemos con más cosas no hay media aquí, en el Pelotazo, en el Asturias les espero, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!